¿Por qué no estás? ¿Dónde estarás? ¿Por qué te vas sin mí? ¿Y cuándo vendrás? No te separes de mí. ¿Por qué me dejas aquí? Las horas pasan y pasan. No podré resistir. No te separes de mí. Todas las entregas sin costo de entrega. Dash Pass. Ordena ya. ¡Gracias!